Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este vídeo de hoy chicos Hoy traemos la equipación del club de fútbol Fuenlabrada Porque aquí en Juan Danseis también teníamos que hablar de equipos de segunda división, de equipos de la Liga Smart Bank En este caso el Fuenlabrada, el club del sur de Madrid que ha ascendido este año a la Liga Smart Bank Está haciendo un temporadón, pero un temporadón, están los puestos altos Incluso ha llegado a rozar el ascenso directo Y bueno, esta camiseta tiene un poquito de historia Es una camiseta muy simple que ahora vamos a analizar Y es que yo realmente no me la compré Simplemente me hice abonado del Fuenlabrada Ya que yo vivo en un pueblo a 10 minutos de Fuenlabrada Y me salió a 60 euros el abono Es decir, me salieron por 60 euros los 21 partidos de la Liga Smart Bank No sé si incluía Copa del Rey Pero en cualquier caso el Fuenlabrada ha sido eliminado por el recreativo Entonces no voy a poder verlo Y además incluían por 60 euros, como digo, esta equipación Entonces dije, ya está, 60 euros es lo que me hubiese costado cualquier equipación de cualquier equipo Voy a hacerme socio del Fuenlabrada Es un equipo que tengo al lado, donde he vivido durante 6 años Como que le tengo un poquito de cariño a la ciudad Y me mola que el equipo esté arriba, además es de Madrid Y además me dan una equipación y puedo ir a ver los partidos No sé, estaba todo muy bien, me salió muy bien de precio Entonces esta equipación sí que es verdadera Sí que es original, de las pocas que yo tengo original Porque ya sabéis que casi todas suelen ser réplicas Y bueno, es una camiseta muy simple Material, evidentemente es muy bueno Es de buena calidad porque es una camiseta original Y el diseño sí que es verdad que es muy simple Vemos una camiseta de joma, totalmente azul Como el color del fondo, evidentemente Con pequeños detalles en dorado Sin nombre y sin número Porque si no me hubiese costado más Y bueno, la verdad es que la camiseta no tiene mucho misterio El escudo es como termosellado, por así decirlo Queda bastante guay El doradito, no sé Contrasta guay sobre el azul El blanco del joma también queda bien Pero es bastante típico Recuerda un poquito equipaciones del Getafe Y luego la publicidad A mí no me termina de convencer Para empezar, porque es circular Y no sé, como que no me gusta Y además es azul oscuro Y no termina de destacar sobre la camiseta Esto evidentemente no es culpa ni de joma Ni de la publicidad Pero simplemente, pues en el caso De la verdad, no contrasta del todo bien Y luego lo que podemos observar Es que la parte de arriba Sí que tienen estos detalles en dorado Que es lo único salvable Un poquito así de la camiseta Si nos centramos ya en las mangas Vemos en la manga derecha El parche de la liga, ¿vale? Con también los detallitos en dorado Estas dos tiras Y en la parte izquierda La publicidad de la casa de apuestas William Hill Y tampoco tiene más Lo mejor de esta camiseta para mí es el cuello Que es un cuello así Que se dobla Pero que es abotonado Con unos botones que son como Metálicos, por así decirlo O sea, no te los pones como tal Sino que aprietas Y es algo que me gusta bastante Lo que más me gusta de la camiseta Y luego por la parte de atrás Como digo, me la he comprado sin nombre Sin número Me la habéis comprado en Teca Porque es el jugador que más me gusta Del Fuenlabrada Y lo que sí que podemos encontrar En la parte de arriba Es el escudo del ayuntamiento Bueno, de la ciudad de Fuenlabrada Y como digo, el cuello este Que se puede doblar Y bueno, pues en este caso Es que la camiseta no tiene más Yo creo que es la camiseta más simple Que he analizado hasta ahora Pero como digo Al final es una camiseta Que me salió Entre comillas gratis Porque 60€ Es lo que te cuesta un abono De hecho yo creo que es De los abonos más baratos De segunda división Y si además de 60€ Te regalan la equipación No sé Me parece que es un detalle Del club muy bueno Para incentivar Lo primero Que la gente se haga socio Porque yo sin esta promoción No hubiese hecho socio Y lo segundo Yo me he hecho socio del Fuenlabrada Cuando vaya a ver los partidos Del Fuenlabrada Tengo yo una camiseta de mi equipo Yo en este caso Pues no me la he puesto Mucho para ir al campo Pero sí que es verdad Que como incentiva Que todo el Fernando Torres En este caso Se vista de azul Y que se vea la equipación No sé Me parece un gesto Que podrían empezar a hacer Más clubes Sobre todo los clubes humildes Aunque es verdad Que pueden sacar bastante dinero De las camisetas Pero bueno No sé Me parece que Hacer alguna promoción O algo O que las camisetas Salgan mucho más baratas Porque claro Te haces socio de un equipo Y te hacen un 10% de descuento De 60€ Igual pasas a Entre 50 y 60 O sea que no No reciben nada Y al final pagar 60€ Por una camiseta Todos los años es mucho Y este detalle a mi Del Fuenlabrada La verdad es que me encantó Y por eso me he comprado La camiseta Y la he traído al canal Que más chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que lo votéis con un like Dejadme en comentarios Que camisetas de equipo De segunda división O de segunda B De tercera incluso Tenéis vosotros Yo tengo alguna por ahí De la Alcorcon Aunque no termina de ser De la Alcorcon Y bueno pues A ver si puedo traer más vídeos De camisetas de segunda división Que es una liga que a mi me encanta Y las podemos ver Todas en el canal Sin más chicos Espero como digo Que os haya gustado Y nos vemos el domingo que viene Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!